Hola amigos de Radio Unica, nosotros somos Black Memory, en la batería está Lucas, Daniel en la guitarra, Camilo, yo soy Fabian. Somos una banda de Suba, tocamos aproximadamente hace 10 años juntos, influenciados vitalmente por el grunge de los años 90, de Alice in Chains sobre todo. El sonido de la banda ha cambiado mucho a través de los años, lo que estamos apuntándole ahora es buscar un sonido más 2000ero, un poquito más cerca de lo que está sonando en este momento. De verdad muy contento es que Radio Unica nos haya dado la oportunidad de estar en este evento Radio Unica en tu barrio. Somos Radio Unica FM web, acompañando obviamente el escenario móvil de Idartes, van ustedes a escuchar una agrupación que es de aquí, de Suba, y posteriormente una banda de una trayectoria muy importante en el circuito rock, no solamente colombiano, sino también internacional. Sin más preámbulo, para todos ustedes, Radio Unica y Idartes en tu barrio, presentan el portal de Suba a la agrupación Black Memory. ¡Muy buenas tardes Bogotá! ¡Muy buenas tardes Bogotá! ¡Muy buenas tardes Bogotá! Somos Vulgarcito aquí en Radio Unica en tu barrio, previos a montarnos, muy emocionados. Esta iniciativa nos parece muy, 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 muy bacana, o sea, poder tocar a la gente que pase por ahí, ¿sí? Que capturar público nuevo también es, también demasiado emocionante y un reto a la vez. Radio Unica en tu barrio, hoy estamos aquí en el portal de Suba, vamos a tocar unas canciones de Vulgarcito, y espero que los podamos hacer felices con el rock and roll y con blues. Creo que no ensayamos mucho y vamos a improvisar un poquito. Sí. Jorge en tu estudio. Una de las bandas más grandes del rock and roll de Colombia, atención Suba, ¡Bulgarcito! Mucho cariño, Vulgarcito. Muchas gracias a Radio Unica por invitarnos y por hacer parte de este proyecto tan bonito, llevar el rock and roll a los barrios. ¡Bulgarcito! 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 ¡Bulgarcito!